Tres Grupero en las mejores alfombras rojas. Alfombra roja de Tengo Talento, Mucho Talento. Me siento más emocionada por platicar contigo, Félix Castillo y Gruperos de Chicali, porque es el único medio de comunicación que siempre me ha entrevistado desde que yo era una niña. Me siento súper bien, súper feliz. Sabemos que todo está evolucionando. Somos parte de Estrella Miria, que la verdad hemos visto los cambios y somos una familia. Mecho es al chile con Merlin Quinto de 11 a 13. La que buena, hablamos al chile pelón y con pelos a veces. Necesito juntar para una lipo, entonces por favor, arroba y Marlene Quinto en Unifans. Un poco de cottage cheese, ¿verdad? Un poco de carnita, un poco de lonjita, pues para qué nos hacemos, Félix. La gente que se mete a mi perfil ya sabe lo que espera ver, entonces tratamos de hacer, no tanto acá tampoco, ¿verdad? Porque tengo una sobrina que siempre me está siguiendo y de repente digo, ay, no me gustaría que tampoco ella me mirara así, pero solamente pues en calzón, pijama, limpiando la casa. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa, California, 3 Grupero, más de 23 años contigo.